En el amor se gana y se pierde Te canta Philip Brass Con el mismo cariño de siempre Seguimos haciendo historia Philip Brass Y la nueva generación Edizur Producciones Julián Camperú Abobete mamá Abobete mamá Abobete mamá ¿Cómo suena esa guitarrita? ¿Cómo suena esa guitarrita? Rico Ya que tú me hiciste te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Ya que tú me hiciste te lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Pensaste, creíste que yo te iba a mover Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De todo reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo te iba a mover Dijiste seguro que no me dejará Pensaste, creíste burlarte de mi amor De todo reclamas que vuelva junto a ti ¿Por qué ahora vienes a decirme que vuelva contigo? Si cuando me tuviste No me valoraste Ahora Ya no quiero seguir contigo Mujer No obligues a nadie a quererte Mejor déjalo que se vaya ¿Sí o no? ¿O no dudas? Múmate, múmate, múmate Múmate, múmate, múmate Sa, 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 patadito Simón, quise ¿Por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo mentiras a tu amor ¿Por qué reclamas de mi querer? Si mucho tiempo yo te esperé Si mucho tiempo yo te esperé Solo promesas yo recibí Solo mentiras a tu amor Pensaste, creíste que yo me iba a robar Dijiste seguro que no me dejaré Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo me iba a robar Dijiste seguro que no me dejaré Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Esto es, es un golpe a tu corazón Que te va a encantar Que te va a hechizar Sí, libras Originalmente en tu corazón Ya lista pues Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba Palmas, palmas, arriba ¿Cómo dices? Zapatadito colombiano Rico Y a que te hiciste se lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Y a que te hiciste se lo diré ¿Por qué razones yo te dejé? Si yo te amaba con ilusión Si te quería con gran pasión Pensaste, creíste que yo me iba a robar Dijiste, seguro que no me dejaré Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti Pensaste, creíste que yo me iba a robar Dijiste, seguro que no me dejaré Pensaste, creíste, burlarte de mi amor De pronto reclamas que vuelva junto a ti ¿Rugarte a ti? Porque la vida continúa No podemos perder el tiempo Y por eso Y las palmas arriba Y los brazos arriba Y las palmas arriba Oye tú ¿Cómo dices? Lo bailas tú Lo bailo yo Lo bailas tú Lo bailo yo Ya puedes, ya puedes, ya puedes FK3Dios